Estamos y cobayaos, esto es el videofuegos y... ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡¿Qué te dejó?! ¡La boca comenta la pelota! ¡Mierda! Estoy muriendo para esto ¡Mierda! Es el mod sigue bastante sensible ¿Qué pelo? ¿Ya vieron? Con la cara del puto... Ese güey que chingados Puta madre... ¡Ah! En el ojo de mierda A ver... Tiene que ser un poco lento... ¡Sayan! ¡Sayan! ¡Sayan de aquí abajo! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, necesito balas, muchas balas, aunque yo no tengo balas para el destructivo, pero es esto para esta Por fin, por fin lo logré ¿Está brincando con armas pesadas ahora? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ajústos! ¡Ajústos! ¡. ¡Suscríbete al canal! 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 No! ¡No, no, no! No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Estos eran los chicos de Becker. Él y Victor tenían un aeropuerto privado para ir con su ejército privado y su jet privado. El puerto se quedó en el camino. El puerto se quedó en el camino. El puerto se quedó en el camino. Los cerraran del camino. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas! ¿Free? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Ok, escena de acción, escena de acción. Vamos, vamos a hacerlo bien. No, 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 no. No, 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 no. A gate had opened at the other end of the departure lounge. No, 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 no. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es posible? ¡Puta madre! ¡Más era de los últimos!